Tres minutos para la apertura, bueno, de acuerdo al plan de trading, en principio podía haber un poquito de soporte ahí en esa zona de 64 que nos había ofrecido soporte días anteriores. En los 62 tenemos retroceso a la media móvil. Mi idea es ver el sacudón inicial, ver la oferta y demanda inicial y a su vez observar qué es lo que están haciendo los otros índices también. El petróleo sigue al cista, no tengo ninguna orden puesta, en principio está siendo un nivel de soporte estos 62, muy importantes son los 60, ya esos 61 o 62 estuvimos nosotros comprando dos días antes, ¿se acuerdan? Como desafío al extremo, el extremo estaba en el soporte en los 60. Para los que han llegado un poquito más tarde, vuelvo a poner los números de apertura. Primera zona de soporte había puesto que era posible tener en 64, principalmente por días anteriores. 62 es la media móvil, en este caso hay confluencia. Si me da el indicador Renko una señal en corto, la voy a dejar de lado en principio, en principio te la está dando ahí en 62,50. Ven como a veces es mejor esperar un poquito los primeros minutos y entonces vamos a ver cómo se comporta aquí en esta zona de los 60. Compro 60, todavía estamos por encima de la media móvil de 200. Como desafío al extremo, todavía no está dando señal de rebote, pero esos 60 en principio están queriendo ser respetados. Puedes intentar de 60 a 61, sacar un scalping, he entrado un 60, muy tímidamente, muy liviano, porque lo vi moverse con bastante fuerza. De 60 a 61, perfecto, ¿no? Nos dio para scalpear y 62 también. Bueno, fue bien puesto el soporte en 60 en principio, mira cómo ha salido rebotado. Dejé de lado totalmente cualquier señal en corto por el hecho de que estábamos por encima de esa media móvil de 200, me la respeto mucho. Así que bueno, empezamos en principio, haya sacado un punto, dos puntos o tres, no sé cuántos se animaron a entrar ahí, salió muy disparado. Y fíjate cómo es impresionante la compra que han hecho. Ahí en 68 tenemos marcado resistencia, ha subido sin ningún retroceso. Excelente, Ricardo, desafió al extremo, estuvo linda. A mí me encanta la media móvil de 200 como nivel de soporte, me gusta mucho realmente. 65 con 50 nos marca ahí el indicador, un retroceso. ¡Wow! ¡Excelente! 5 puntos y medio le hiciste, Lázaro, excelente. Si quieres ya le puedes hacer el día. El indicador marcó ahí, lo ven, ¿no? En 65 con 75. ¡Excelente! Te metiste, si no le pusiste Stargate, lo dejaste con trailing. Sí, es la forma, estuvo muy bueno. ¡Qué sacudida que le dieron! Pero estuvo bien puesto ahí ese soporte grande, me resultaba mucho mejor, más confiable. Esos 60 que los 64 iniciales. Y esos 62 realmente que no me coincidían con ningún precio de estos días pasados que habíamos estado comprando, también desafiando el extremo entre 60 y 61. ¿Recuerdan? Bien que estamos contra los 68. Ha subido sin retrocesos. Hay una, se quiere una pequeña banderita a partir de cuando hizo esos 66, pero muy respetados esos 68. Empezó muy sobrevendido, el mercado tiene que salir de la sobreventa. Muy, muy abajo, muy en el subsuelo, el Ticnice. Bueno, hay muy buena resistencia ahí en 68. Está queriendo hacer un doble techo. Un retroceso a los 65, 66 que te marca el indicador. Fue bueno hacerlo. Muchas veces tocado 68. Está rompiendo 68. Como plan B, meterte en un breakout en 68 también es posible para ir a buscar el pivote. De 68 a 69, si quieres tomar beneficios parciales puedes. La entrada ideal era la que marcó el indicador a hacer el retroceso, pero si no, entrada en breakout en 68. Perfecto. Ya he tomado en 70. Ya te permitía poner un stop que realmente lo podías poner agresivo en 66. Y bueno, lo que le falta ahora es llegar al pivote. Excelente, Pablito, ya llevas 3 puntitos. Excelente. Ricardo, también lo hiciste 68, 25, 69, 75. Excelente. A ver si le da para llegar sin que nos retroceda mucho. Si le da para llegar a 72. Petróleo sigue subiendo. ¿Estás con Ninja? Ok. Tengo 68 con 50 de precio de entrada. He ido escalpeando entre 68 y 69. Descargué en 70, pero ahora estoy esperando realmente que me llegue a los 72. Doble techo, he hecho ahí en 70. Me sacó el trail stop. Con un trail stop más holgado, todavía puedes estar en largo. Los índices han chocado contra resistencia. Todavía se rebote de la media móvil. No hizo nuevo máximo. Chocó contra los 69. Vuelta a entrar en 67. Debajo de 66 ya no lo quieres. Puedes poner un stop debajo de 66. Encentraste ahora con el retroceso de la media móvil en 67. Tiene que ya ahora romper. Dejar de hacer máximos más bajos. Escalping puro y duro por ahora. Veando a ver si el resto también encuentran soporte ahí. Por lo menos por ahora tienen debilidad. Los cuatro, pero bueno, está saliendo de ahí del toque de la media móvil. Tiene que salir y romper por encima de 68. Ahí tiene 68. No importa, Ricardo. Ustedes fuiste antes con menos ticks, pero la cuestión es protegiste el capital. Tiene que romper ahí esa zona de 68 con 50. Entrada en retroceso en 67. En 68 también podías entrar. Ahí tenemos 69. Entré en 67 y he entrado en 68 también. Y entonces acumulé ahí. Tomo beneficios parciales en 69. Acá estoy cubriendo de vuelta en 70. Y a ver si ahora sí nos llega al pivote. Gente, me siento muy segura de mí misma. Me siento como muy, muy, muy encendida. Muchas veces tocado 70. A ver si ahora se nos va finalmente y rompe sus 70. Porque son mucha cantidad de veces tocados esos 70. Dice, hoy llevo 4 de 4. Estoy recuperando mi buena racha. Que traían la prueba. Excelente. Ahora que estás con real con la cuenta fondeada. Y si no te enloqueces y vas a agarrar pequeñas mordidas. ¿Cómo te entendió, no? El toque de la media móvil. Y cómo se fueron a buscar por debajo. Pero en definitiva se fueron a buscar donde yo había querido comprar antes. En 66. Compré ahí los 68. Me dio la oportunidad de agregar con la media móvil en 67. Poniendo un stop que estaba dos ticks abajo de los 66. Y ahora ya estoy con la entrada en 67 protegida. Ya no puedo perder. Y bueno, vamos a ver si el mercado me da un rompimiento de los 70. Y tenemos para llegar la salida de la sobreventa. El ticnice tocó cero. A ver si empiezan a aparecer más compradores. Y el ticnice empieza a ir por encima de cero. Es lo que precisamos. Para que pueda estar rompiendo aquí. Y poder irnos al pivote. Que hay confluencia de resistencia ahí. En el pivote tenemos confluencia. Y en la sesión asiática. Fue un lugar de muy importante resistencia. De vuelta al ataque de los 69. 70. Tiene que salir. Nuevamente he comprado. Gente, los 67. Sigo comprada de 67. Pero quiero sacar algo más que 69. 70. Como me está dando hasta ahora. Me he vuelto a otro ataque a los 70. A ver si esta vez se deciden a romperlo. Para llegar a 72. Comprado esos toques a la media móvil de 89. Me los he comprado. Y después he estado comprando. En 67 y en 68. Y he estado escalpeando desde ahí. Pero no me deja y no me da por lo menos por ahora nada más que 70. Hay 460 órdenes en 72. Pero le está costando conseguir compradores. Acá a partir de los 70 con 25. Se ha negociado. Lo veo en el volume profile. ¿Verdad? Se ha negociado menos cantidad de contratos. Están empezando a acumularse los contratos ahí en 70. El Nasdaq vuela. A ver si se lo tira. Noto debilidad en el Dow. A ver si el Nasdaq me lo empuja para rompimiento al SP. Con el Nasdaq sí es. O tienes stops un poquito más amplios. O si no vas a Target. Y le sacas con Target. Puede quedarse con Trail Stop. Muchas veces cuando te sube así derecho. Si no hay Trail Stop que te saque. Está perfecto. No siempre ocurre así. Y si le agarras al Nasdaq alguna tirada así. Está genial. 71 con 50. Se pueden quedar con un Trail Stop. 2 con 25 es el Trail Stop que generalmente uso. O si no pueden sacar beneficios en 72. He salido con el Trail Stop. A pesar de estar sobrevendido el TIC NICE. Igualmente sigue vendiendo. Empieza a sumarse más volatilidad. No ha entrado en esta bajada. Puede tener soporte en 64. Vamos a estudiar un retroceso. Si llega a quebrar los 64. Porque entrar en el quiebre de estos 64. No es muy seguro. Porque tenemos 63 con 50. El estudio de pivote. Entonces vamos a ver mejor. Si rompe que hace luego en el retroceso. Ok. Rompió 64 también. Si alguien quiso entrar corto en 64. Estaba bien también. Y tenemos ahora como testeo fundamental los 60. Que si llega a penetrar los 60. Entonces ahí sí. El mercado se puede ir a acelerar un poquito más. Era importante esos 64. Pero una vez que rompe por debajo de donde habíamos puesto nosotros el stop. Que era ahí debajo de 66. Y una vez que rompe por debajo de la media móvil de 200. Ya ahí te habilitaba para hacer un corto. Si no vamos a ver una entrada en corto. Cuidado porque está rebotando del mismo lugar donde compramos. Retrocedió ahí a 63 con 50 a 64. Te da entrada para ingresar. Puedes tomar beneficios en 61 o esperar a 60. Ya si rompe 60. Entonces ahí se puede acelerar un poco más. 60 gente aquí. Entonces básicamente siguiendo regla de media móvil de 200. No voy en corto hasta que no atraviesa la media móvil de 200. Por ahora nada. El otro mundo ha respetado 60. No venga. Está rebotando. Qué increíble como sigue rebotando de esos 60. Fue bien ejecutado ese retroceso a 63 con 50. Con objetivo 60. Y ya si quieren podemos quedar hechos por el día. No necesitas nada más. Cuando rebotó de los 60. Se está dando de vuelta el mismo trade del rebote en los 60. Como resumen de los trades realizados. He entrado en 60. Pero tan solo tomé 62 de beneficio. No me quedé con el trade stop como hizo uno de sus compañeros. Entonces ahí gané dos puntos. Luego el retroceso bien claro que marcó el indicador en el punto azul. En 66 con 50. Me lo dejé de lado. No ingresé. Pero sí ingresé después en 67 y en 68 con los toques de la media móvil que hizo. Muy bien. Y realmente que con eso me salí luego con el trade stop. No llegó a tocar 72, 72 con 50 por un pelo tan solo. Y me perdí la entrada que marca el indicador. Las dos entradas que marca el indicador. Esa de previo a romper los 64. Estuvo muy bien. Y la que hizo antes y que nos marcan la rotura de los 68. Realmente que ni me dio tiempo para entrar. Todavía estábamos por encima de la media móvil de 200. Y lo que hice sí. Y lo anuncié con anticipación. También fue la venta en los 63 con 50 que era el estudio de pivote. Que es lo que está ahora testeando. Y me fui a buscar los 60 y estuvo muy bien. Y con eso ya cierro el día. Porque acumulé 2 más acumulé 5 puntos con el retroceso a las medias móviles. Más el último retroceso a la media móvil que me dio 2 puntos más con salida con trade stop. Y ahora estos 3 puntos que hice de 63 a 60. Total acumulado por el día 14 puntos. Neto de comisiones 642 dólares con 40 centésimos. 4 puntos más que lo que es mi meta del día que son los 10 puntos. Entre 8 y 10 puntos es mi meta diaria. Seguimos sumando todas las semanas. Alumnos que pasan las pruebas de fondeo en Top Step Trader. Que supuestamente es el más difícil. Y con Lilo en nuestra web tienes todos los detalles. Y tienes los cupones de descuento para ambos. Si te ha gustado el vídeo comenta y suscríbete a nuestro canal. No dudes en contactarnos. Escríbenos a info arroba simplemente trading punto com. O envíanos un whatsapp. Nos vemos en la sala de trading. Chau chau.